¡Suscríbete al canal! ¡Hola gente! Acá estamos con el Buzz Driver Un simulador de colectivos Vamos a ver qué onda este juego Ya lo he jugado hace un tiempo atrás Y no lo he vuelto a tocar Así que vamos a recordar viejos momentos Vamos a ver las opciones que tenemos Pantalla Está todo al máximo Anti-relacion al máximo Alta, medio Filtro, zetopic No, no, mandame todo al máximo Listo, dale Los controles Tenemos Los intermitentes Retrovisor Claxon Si, Claxon Mando Bueno, con teclado ¿Qué opciones tiene? Teclado Nada más Sonido Bueno, como siempre Le saco la música Acá está Le saco la música Y bueno Vamos a darle a jugar El menú dentro de todo está bastante bueno Porque Está bueno así que los menú sean animados Que no sea todo estático Que tengan un poco de movimiento en alguna parte Fijate que está completamente en español Así que vamos a darle a jugar Oh, mirá que bueno que está esto Los gráficos no son tan malos Vamos a darle a jugar A ver A ver A ver Qué tenemos Bueno, como dirán Ya no sé cómo es que me guardó Lo que ya había jugado Pero bueno Tu primera visión dice Aprender a conducir un autobús Una escuela ha organizado un campeonato de natación En el Sports Center local Recoge a los niños Y llevarlos a la piscina Bueno, nivel 1 Acá tenemos el recorrido El GPS medio cutre Qué es esto? Qué será 3 minutos? Llevar niños Sol Ciudad Supongo que debe ser el estado del tiempo Y este es el lugar por donde va la ruta No sé, me imagino Bueno, vamos a elegir nivel 1 Así lo vamos conociendo Nivel 2 A medida que vamos a jugar Lo vamos a ir desbloqueando Como verán yo estuve jugando Y me ha... Guardado los cambios No sabía que tenía guardado mi perfil En el disco rígido todavía Fijate, está bollando Este juego probablemente hace... Un año y pico que no lo toco Así que bueno Vamos a hacer la primera visión Si es que puedo Ahí está Jugar Entro Bueno, por lo que vemos a la izquierda tenemos... Abajo a la izquierda Un contador 20 segundos Que no sé para qué es Opa Bueno, me desconto No es fácil de controlar No se gana loco Vamos a poner la cámara acá Están los pibes Ah bueno, bastante grandes los pibes Listo Una vez que subieron todos Cierro la puerta Sigamos No sé si tengo límite de la velocidad Si, parece que sí A ver La cámara Sancion ¿Qué es? No había el semáforo Mirá mi puntuación ¿Llevo puntos negativos? Vamos a meter uno acá ¿Qué me cobró ahí? ¿Qué me cobró ahí? Ah, está bueno Cada vez que activo la luz de giro Me muestra el retrovisor del lado hacia el que voy a girar Está bueno Ya ni me acordaba de este juego Está buena la estadística Fíjate que te dice Los pasajeros que van sentados Los que van de pie Los que van de pie Listo Visión cumplida Fue bastante cortita Más o menos Quiero mostrarles lo que era ¡Eh! Mirá la cantidad de puntos que hice Que grande Bueno Volver Nivel 2 ¿Sabes qué misiones hay? Nivel 1 En teoría La que tiene trillitas ya las completé Así que vamos a elegir alguna que no tengamos Vamos a elegir esta que está copado ¿Qué dice? Es bastante larga la ruta Por lo que veo sol Ciudad ¿Y esto qué será? Un atardecer ¿Dónde explica estos parámetros? No, no encuentro nada Bueno, vamos a hacer esta misión A ver qué pasa Intento mover la cámara con el mouse No se mueve Esta cámara no me gusta Fijate que te muestra arriba a la derecha De los pasajeros Fijate arriba te muestra la carita Que están contentos Quiere decir que llegue rápido Me imaginas, ¿no? ¡BONUS! ¡Uy! Me repasé ¡Ah! ¡Mirá! ¡Está bueno! Si haces cosas correctas Como por ejemplo Usar la luz de giro Te da puntos Si no la ha usado Obviamente te lo des cuenta La velocidad Imagino que es Eso que está ahí a la derecha Digital Está bueno que te indique Cuanto están esperando la parada Entonces Sabes cuando cerra la puerta Está bueno que te indique Cuanto están esperando la parada Y acá Tengo que doblar a la izquierda Tengo que doblar a la izquierda ¡Oh! Aterrosco el semáforo Ahí está ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojó? Viste? De arriba a la izquierda Me puso una carita de enojado ¿Por qué veo como que Hay un colectivo rojo o algo? Fíjate en el mapa Ah, no, está bien Cuando no está el objetivo en la pantalla Te muestra una flecha Está bueno, estoy a punto por todo Prácticamente, eh Listo Falta uno Salimos Es bastante relajante el juego Incluso más relajante que... Que el Euro Trucker ¡Uy! Mirá como dobló ese Mirá como se encierra Increíble A verlo acá Suba Che, pero las personas no se mueven No caminan No hacen nada Capaz que son tipo de maniquís Como no me tienen fe, viste Estoy a prueba Y en vez de usar personas reales Me ponen maniquís ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ah! El semáforo rojo No lo vi No vi el semáforo No me fijé ¿Dónde se supone que estoy? ¿En Europa o América? No me fijé ¿Dónde se supone que estoy? ¿En Europa o América? No me fijé ¿Dónde se supone que estoy? ¿En Europa o América? La P de Parking Imagino, ¿no? Empecé a estacionar Dile la carita feliz Por lo que se ve Hay un carril que es exclusivo Para el colectivo Ah, esta bueno que abajo a la izquierda Me marque la distancia del objetivo No se si estará en metros Kilómetros No se me va Se me fue Porque si te cambias de carril Te meto una multa No se me va Porque si te cambias de carril Te meto una multa Vean que me cambié de carril Usando la luz de giro Y me dio puntos Y me dio puntos Capaz que te lo pasas horas jugando Y no di cuenta de edad Lo que si estaba viendo Uy No he visto esta parada Lo que estaba viendo Es que no tiene multiplayer Bajen Misión cumplida A ver Ahora si cierro la puerta de acá Me descuento puntos Se escucha como un balazo Más puntos Más puntos Bueno Gracias Volver Quiero una misión Con mucha nieve A ver Fijate Me puso un avión Esto que será lluvia o nieve Parece más nieve O puede ser granizo ¿Eh? ¿Eh? Me imagino que esto es en montaña A ver si hay una pista Acá está Mirá La mayor parte de la ruta Discurre por una autopista Cubierta de nieve Esto es en nieve Así que cuidado Con los patinazos Mirá Puedo patinar? No sabía El equipo olímpico del El equipo olímpico de descenso Ah Deben ser los que esquíen Está de visita en la ciudad Para entrenarse Ajá Llevalos Desde el aeropuerto Hasta el Hotel Resort Se llama Glaciar Bueno Vamos a llevarlo Dale Lo llevo De acá ¿Vamos o no más? Bueno Para hacer el equipo olímpico Se ven muy parecidos Ah no Mirá Agregaron la valija ¿A dónde llevan todo el equipo? El esquí El snowboard No sé qué llevarán ¿Listo? Uy Casi los choco De acá es toda la izquierda ¿No? Si Mirá cómo están Qué truchos son los gráficos De los autos Tapados por la nieve Fijate Qué horrible No Te digo que Este jugo me gusta Me gusta Es muy muy adictivo A ver si patina Vamos a ir probando A ver si patina Tengo que llevarlo Al Glaciar Resort Hotel Pista Glacial Así que tengo que doblar Acá Dale Que está verde Cuidate que no dobla mucho De fondo Seguramente Estaremos escuchando música No hay tránsito por esta zona O pasó algo con el juego No hay nadie Mirá Lluvia Humo Humo Niebla Neblina Si viene de abajo Parece más humo ¿Y esto qué me pasa? No tiene conductor Un motor Mirá Veamos Un motor Mirá Si Los gráficos son demasiado cuadrados El sonido Si bien es flojo Si lo jugás con auriculares Se escucha perfectamente de qué lado viene un vehículo Por ejemplo Si te viene el sonido el sonido Si te viene Del lado izquierdo, o en diagonal, lo escuchas perfecto. Bueno, ahí decía que tengo que doblar. Hacerlo acá. Qué lástima que no te muestre el volante o algo así que sea el tablero del colectivo. Llegamos al Vista Glaciar, parece el hotel de la película El Resplandor. ¿Listo? Bajen. ¿A dónde están los vagos? Encima no se puede pasar. No. Gracias, gracias, gracias. Bueno gente, la verdad que este juego yo lo había dejado por un largo tiempo, pero está bueno. Muy entretenido, así que en el próximo video voy a hacer otro par de misiones. Espero que les haya gustado. Si se preguntan si lo recomiendo o no. Yo diría que lo prueben. Me parece que hay una demo de este juego. Me parece que hay una demo. Si no, sigan el link de Steam que dejo en la caja de comentarios. Oh, mirá, se logró llevar. Este juego probablemente esté en descuento. Serán... Imagino que serán centavos. Así que bueno gente, gracias por haber visto el video. Saludos y... Chau!